¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Hoy, domingo 30 de octubre, ya prácticamente se fue el décimo mes del año y estamos entrando a lo que es la época navideña, de mucha convivencia y de mucho compromiso también. Vamos a arrancar el programa con nuestro segmento Perfiles de Ban Rural, enfocándolo en esta oportunidad en Francesco Ducci, jefe de prensa del equipo Escarra. Perfiles de Ban Rural se está como jefe de prensa del Club Municipal. Este es el segmento Perfiles de Ban Rural. ¡Bienvenidos! Mi función primordial al momento de llegar al CSD Municipal fue jefe de prensa, posteriormente vino el tema de Rojo Radio. Mi labor principal es informarle a los amigos que nos ven a través de Rojos.com en la página web, Rojos del Municipal en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el Vine, en YouTube, todas las plataformas que hay de redes sociales son o se refleja el trabajo, las notas, los videos y las fotografías son de este servidor. Mi función como jefe de prensa se divide en varios aspectos. Primero que todo es la cobertura 24-7 del equipo mayor de Municipal. Dentro de ello, obviamente, los entrenamientos, firmas de autógrafos, actividades, viajes, partidos tanto locales como internacionales. Eso es, con el equipo mayor también se tiene un tipo de cobertura, a cierto modo, con las fuerzas básicas, por el hecho de ver a una persona encargada de este rubro, únicamente me encargo de hacer parte de textos o alguna nota relevante en cuanto a las categorías inferiores. La experiencia es gratificante. El estar mucho tiempo con las personas que quizás admiré hace 7, 8, 10, 15 años dentro de un terreno de juego, hoy puedo tomar un viaje con ellos, el hacer una cena, el tener un almuerzo. Por ejemplo, yo jamás me imaginé tener una camisola autografiada por Claudio Elvisuris y luego 15 años después estaría compartiendo un camerino o una entrevista con él mano a mano. Son de las cosas inexplicables, el haber estado, por ejemplo, con Carlos Ruiz, el haber compartido con Juan Carlos Plata, los ídolos de mi infancia, pude trabajar al lado de ellos y es gratificante, es prácticamente un sueño hecho realidad, el poder compartir mi pasión que es el periodismo y estar cerca de las personas que dieron tantas glorias al equipo más importante de Guatemala. Con los aficionados creo que se abrió más la brecha con el tema de la radio. Mucha gente en las firmas de autógrafos cuando ve que estoy yo, me pide un autógrafo, he firmado un par de camisolas e incluso la última vez que tuvimos la oportunidad de hacer patrullaje rojo íbamos sobre la sexta avenida de la zona 1 y una persona inmediatamente pasé a la par y me dijo usted es Francesco Ducci, el de Rojo Radio, ¿verdad? Entonces son de los momentos que dice uno, estoy llegando a la gente, que uno quizá al estar detrás de un micrófono, detrás de una página web no se da cuenta la magnitud o el alcance que puede llegar a tener, pero al final de cuentas la gente está pendiente, el aficionado siempre está atrás, atrás de lo que uno está haciendo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en radio, en televisión, en un medio escrito alternativo, me dio la facilidad de conocer a mucha gente, de conocer cómo era básicamente el método a utilizar en un medio de comunicación y ahora que estoy del otro lado, en donde yo tengo que atender a los medios, conozco las necesidades de los mismos, conozco qué es lo que necesitan, qué es en un momento determinado, las cosas que se pueden o no tocar, decir, poner o quitar. Entonces son facilidades que si bien es cierto, cinco años de experiencia previo me ayudaron, aún estoy aprendiendo. Todos los días creo que tengo la oportunidad de aprender cosas nuevas con la gente de los mismos medios de comunicación, los reporteros, los camarógrafos, los fotógrafos, que siempre están, en el momento que quizás uno lo necesita, siempre hay alguien que lo pueda apoyar en algo tan mínimo, en una cuestión técnica tan simple. Es un momento, no quiero decir complicado, porque únicamente hay que mencionar en 16 jornadas, tres partidos perdidos, o sea, haciendo el balance, Municipal no está tan mal como la gente lo está mencionando a través de las redes sociales, de los diferentes medios de comunicación. Municipal sigue siendo el líder de la competencia y este domingo le hacemos la invitación a usted, aficionado, a que venga al Estadio Manuel Felipe Carrera a enfrentar al conjunto de Antigua. Es duelo directo, tercero contra primero y ojalá los tres puntos se queden en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Así que hoy le esperamos apoyar al rojo y siempre, recuerde, yo soy puro rojo. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Nos vemos la próxima semana para un nuevo segmento de perfil Advan Rural. Soy Paola Estrada. ¡Feliz domingo! Muchas gracias Advan Rural por nuestro segmento perfiles. Esperen más la próxima semana. Ya volvemos con mucho más en Zona Deportiva. Estamos desde el Estadio El Trémol, en donde en alrededor de 40 minutos arranca el compromiso partidazo entre Municipal y Antigua Guatemala. ¡Fluşen! ¡Ah! ¡A lo menos! ¡Sí! ¡No!